Yo sigo encima en la tarima, derriba arriba me río, haciendo rap del bueno te castiga encima yo sigo Sos un freestyler, sos Kayser, un volcán inactivo Fue una jornada, la primera fecha del skate rap que se organizó acá afuera en Italia y San Martín y vinieron chicos de Cruz Alta, Chañar, Monte Maíz, La Verde que se sumaron, me contacté con ellos y pudieron acercarse a rapear Yo vengo a matarte y a dejar nada de vos, a demostrar que mi arte no es carnada en el beatbox Lo vi en el 2012, viví 4 años en Córdoba y ahí lo veía el tema del rap en las plazas, ya que se hacía acá ni se veía, igual que el skate y el BMX, acá ni se veía y recién ahora está surgiendo acá en los pueblos yo veo que los chicos van a rapear a Cruz Alta, a Monte Maíz y está muy buena la movida porque nos vamos contactando nos vamos hablando la movida, sí, son, más o menos el domingo tuvimos 10 participantes que armamos el campeonato, son uno contra uno y uno va quedando afuera y va quedando el que ganó, obvio y se van diciendo palabras, frases que riman al ritmo de la música y ahí sale el ganador tuvimos de premio 500 pesos al primero un buzo a elegir y un jean al segundo y al tercero para mí fue una satisfacción gigante, a ver que se cope la esquina así como se copó el domingo y se coparon toda la gente arengaron, nos reímos, la pasamos en realidad bárbaro, muy lindo la pasamos ¿Y ahora hay planes para continuar con esta movida? Sí, 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 hay planes, lo más probable es que hagamos una segunda fecha ya más organizada que pueda haber capaz que hagamos un buffet que vengan un par de BMX, llamar de Villa María, yo tengo amigos de Córdoba también para poder venir y se copan y vienen La idea es hacerlo, me decías un poco fuera del micrófono, en el playón municipal si se puede, también para aprovechar el espacio Claro, si se podría hacer en el playón sería mejor, sería de 10 porque ahí podrían andar en bicicleta, podríamos armar un par de rampas y más así la movida un poco más grande Bueno, aprovechando justo lo que me decís si hay alguien que está viendo la nota que le interesa participar por ahí del próximo encuentro ¿cómo puede hacer? ¿hay alguna forma de contactarse con vos? No, que pasen por acá por el negocio y se anoten igual la inscripción fue gratuita así que los chicos se coparon chicos que no rapearon así que, que fue la primera vez, estuvo muy bueno en realidad fueron, los felicité a todos porque estuvo muy bueno la verdad se portaron de 10, no hubo ningún lío, nada, de 10 Abriendo horizontes a una nueva etapa, ¿no? Sí, a una nueva etapa, a todo lo que es tu urbano, nuevo que se viene, muy bueno